Hoy es un amigo especial, hoy es un amigo especial porque si bien es el día de la madre, no solamente por eso, sino que hoy tenemos el culto de los jóvenes. Creo que te queremos mostrar en este día una presentación, hace un mes atrás más o menos, que es Pobres involucrados, una competencia en la cual los chicos pueden ir y presentar diferentes tipos de cosas, como monólogos, narraciones, predicas, y vamos a venir involucrados, también cantan y hacen otros tipos de cosas. Si bien hubo un montón de presentaciones, hoy te vamos a mostrar una parte de lo que se hizo. Una cuestión de espacio, no podemos presentar a todos, pero sí, algunos de los chicos se ofrecieron para poder participar y mostrar lo que hicieron. Y a nosotros nos ponen muy contentos de que no sea ya, de que presenten y estén acá en la iglesia, y tengan la verdad que a nuestra casa, un punto de vista, un talento. Los hermanos nos ponen contentos, pero no puedan aceptar la gloria de Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar y vamos a pedir no solamente que salga todo como Dios quiere, sino que Dios hable en nuestro corazón. Porque los mensajes que tienen los chicos y las cosas que presentaron tienen un mensaje bíblico para aplicar a nuestras vidas. Así que vamos a hablar por esto y vamos a pasar a un siguiente tiempo a presentar a todos los chicos. Le oramos. Padre bueno, tenemos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida de cada joven, Señor, por la vida de cada persona que presentó ayer, que se preparó. Te vamos a pedir en esta mañana, Señor, que Tú dispongas nuestro corazón, Señor, que vamos a poner nuestro corazón para escuchar Tu Palabra, para escuchar el mensaje que tienen estas presentaciones. Y sobre todo, Señor, que podamos ampliar en nuestras vidas y que podamos salir de esta mañana transformados a través de lo que enseñas Tu Palabra. Dejamos todas tus manos, que lo vivimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? Ay, si mi pasado no hubiese sido tan bueno, me costaría mucho más aceptar este presente, con situaciones tan desagradables, que yo no soy de este pueblo, no se atenejo a esta cultura. Claro, claro que no me va a salir bien el pan con el maná, nunca me va a salir a hacerlo bien. Está bueno otra vez. Ay, sé por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Ay, ay, perdón, 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 perdón que no me presenté. Disculpe, perdón, 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 perdón. Yo, yo soy sécora y mi nombre significa borrión. A veces, como él, quisiera tener alas y volar de esta vida dura y difícil en el desierto. Yo nací en Mariana, un pueblo dedicado a la cría de ovejas y camellos. En cierto tiempo, nos movimos hacia el norte, cerca a otra ciudad llamada Moab. Estas dos tribus, Mariana y Moab, lucharon contra los hebreos y vencimos. Teníamos poco conocimiento del dios israelí, al que respetábamos, pero también odiábamos a otros dioses. Era algo así como un culto mezclado. Y ahora, yo estoy entre los hebreos. Qué misterio, qué vueltas tiene la vida, ¿no? Ay, ¿me parece una historia de amor? Y en ese lugar donde nací, hace más de cuarenta años, habitó el líder de los hebreos, Moisés. Un día, trabajando como pastora con mis seis hermanas, fuimos a dar de ver agua a las ovejas de mi padre Getro. Pero fuimos molestadas por unos hombres groseros que se querían dueños del pozo de agua. Un forastero, un forastero, de parís egipcia que descansaba en ese lugar, nos defendió y pudimos hacer nuestra tarea. Cuando mi padre Getro, era sacerdote y un buen hombre, supo lo ocurrido, le ofreció vivir en nuestra cómoda tienda, también le ofreció trabajo de pastor y... Mi enamoré, mi enamoré de ese forastero, que no era egipcio, sino hebreo. Él era mi Moisés. El amor fue mutuo. Nos casamos y nuestra relación como esposa es fortalecida con la llenada de dos hijos. Gerson, que significa forastero, y Eliezer, cuyo significado es Dios es de ayuda. Qué felices que fuimos. Pero mi esposo huía del pasado. Él era perseguido por el faraón, rey de Egipto. Poco a poco, el tiempo de paz y tranquilidad en esa zona de Marían, adormeció la sabiduría adquirida por los muestres en Egipto, al mismo tiempo que desapareció el miedo a tratar su vida cuando muere el faraón. Nuestro amor confortó su tristeza porque él estaba lejos de su familia brea y no podía ayudarnos de su raza. Además, con las historias que me relataba vez tras vez, me dio a conocer a su único y verdadero Dios. Y así, yo puse mi fe en él. Mi felicidad parecía completa. Pero, un día Dios le habló a mi esposo. Él debía volver a Egipto y liberar a su pueblo. Así que salí con él y mis dos hijos. Pero no todos se lloraron. No fue fácil para mí. A mitad de camino, en el desierto, pues él se enfermó gravemente. Nos hospedamos en una posada, pero él no mejoraba. Su estado se agarraba cada vez más. Entonces, interpreté que mi parte de Dios venía a esto. Y que la causa era porque mis hijos no estaban circuncidados. La circuncisión había sido respuesta a Abraham por Dios como una señal de la promesa. Y la sentencia de muerte era pronunciada sobre cualquiera que le cumpliera. Ese era un asunto para el pueblo hebreo. Yo era de origen Marianita, que parecía poco agradable y sangrienta hacer esto a mis hijos. Y ahora estábamos ahí, los cuatro, fuera de lo mar, sin muchos recursos, y con el marido enfermo muy cerca de la muerte. Y yo no podía concederme en ojo. A nosotros nos venía a pasar esto. Que habíamos emprendido el camino en obediencia a Dios. Esto recibíamos a cambio. Pero yo, en lo profundo de mi corazón, sabía que debíamos obedecer. A lo que me hacía pesar, que si Moisés iba a llevar a cabo la comisión divina de liberar a su pueblo, debía demostrar antes que era un cepo fiel a Dios en su propia casa. Así que yo misma cumplí con tal mandamiento agarrando una cuchilla de piedra. Inmediatamente, después de esta acción, Moisés mejoró. Y volví a ver que Dios cumple con lo que dice, pero que también es firme con lo que demanda. Seguro que no está con nosotros, pero sí, nos crea sus enseñanzas. Indudablemente, en un momento de su vida no me gustó lo que Dios me demandaba. No me entendió, ni tampoco estuvo de acuerdo. Pero ella, en lo profundo de su ser, sabía que Dios esperaba de ella obediencia. Muy a pesar de, a nosotros nos pasa lo mismo. Es fácil decidir por Dios cuando nos gusta lo que nos pide. Pero qué difícil es obedecerle cuando no le estamos muy de acuerdo. Es la verdad de yo, un yo que Dios nos manda a crucificar, a hacerme en guardia. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? No lo pases con la razón, no lo inscribes a los sentimientos. Llévalos a la decisión de entregarlo en ese altar. Una entrega que tiene una gran recorteza. Hombre rico en judea, varón buen y justo, miembro destacado del concilio de San Edil. Nada. Nadie me recordaría con ninguno de estos títulos, ni cumpliendo ninguna de estas funciones. Mi nombre es José de Matea, seguidor de Cristo, que también esperaba el reino de Dios. Pero tenemos una familia de nobles, quienes conocemos muy bien todas las costumbres judías. Pero aún así era difícil de pensar qué pasaría el tiempo después de la crucifixión. Para nosotros, los que confiábamos en el Mesías. Pero ese día había llegado. Nuestra esperanza estaba clavada en una cruz. Nuestra alma, un día tenemos cierto. Como saben, Buda le había finalmente traicionado. Pedro le había negado por tercera vez. Y hasta ese momento, no se sabía nada de los discípulos. Ya que le había abandonado. Y el cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, ya sigue a la imagen. En aquellos tiempos, los romanos normalmente se negaban a permitir que los ejecutados por su elevación a las autoridades recibieran sepultura, sino que al contrario, dejaban sus cuerpos a los buites o a los animales de Calonia, con manifestando así un final aún más indigno. En cambio, los judíos no le negaban la sepultura a nadie. Pero sepultaban a los delincuentes en un lugar aparte. Bien a la santuera de Kirchner. Entonces, según la idea de que nos acababa en el ambiente, ¿cómo justificar a las autoridades romanas una sepultura digna para mi Señor? Bueno, entonces, ¿dónde enterraríamos a Jesús? ¿Podríamos encontrarlo en un lugar, en el sepulcro de los ricos, a pesar de que ni él ni ninguno de sus apóstoles lo era? Y yo, no podía detenerme de mi posición importante en esa negrina. Y eso que en ningún momento estuvo apuro por la decisión de condenarle. Ni siquiera en la forma de cómo nos atrataban. Pero debo confesarles que en lo profundo de mi corazón, temía de lo que podía hacer si mi frase a Cristo se tornase más pública. Qué poco comprometido que estaba, muy poco comprometido. ¿Cómo tomaría el hecho de que yo también era su seguido? Que yo también quería que él era el decías. El tema es que se hablaba en ese tiempo en todo el pueblo. Era el rey del imperio romano. Versus Jesús, el rey de los judíos. Podría costarme perder mi prestigio, mi poder, mi posesión. Pero al detenerme y observar la cruz de Cristo, supe que éste era el momento en el que debía actuar. Que tenía que dejar de ser tan cobarde y jugármela por Dios. Casi sin pensar que me estaba exponiendo a un peligro aún mayor, me acerqué al gran poncio de Pilato a pedirle el cuerpo a mi maestro. Entré osadamente y le solicité el cuerpo de un señor, su gran rival. Pensé que me iba a mandar a la cárcel, pero no. Pilato se sobría la cendurión para su frase, que asciéndete que Cristo haya fallecido. Confirmándolo, le entregó a su nombre. No se puede pensar con palabras en ese momento. Le alcanzan las palabras para describir cómo se sentía. Tenía a Cristo en mis brazos. Algo que quedaría grabado en mi mente y en mi corazón. Con ayuda de Nicodemo, tomamos una combinación de hierbas y aloes, que era lo que se usaba para las sepulturas en ese momento. Esparcimos ese perfume a lo largo del lienzo nuevo. Y podríamos decir que tal fragancia no solo inundó nuestro fato, sino también el fato. Envolvimos el cuerpo. Como era digno de un rey, le buscamos un lugar de recuerdo. Un sepulcro nuevo. Que había mandado a José de la Pente. Y ahí le colocamos. Entonces, hicimos robar la piedra. Y aquella tuvo. Dios. Pensó en este personaje. José de Animatea. Pensó en su historia. En estos sucesos, que de alguna manera, lo tiene en él como protagonista. Pero también pensaba nosotros. ¿Cuántas veces vivimos una vida cristiana media? Un poco del mundo. Un poco con Dios. Queriendo vivir para Dios. Pero sin dejar las cosas de la vieja idea. En algún momento, José de Animatea ha sido buena que debía jugarse la con Dios. ¿Saben qué fue lo que le hizo reaccionar? Mirar la cruz. Ver al Cristo crucificado. Muchas veces, a nosotros también nos hace falta eso. Mirar más la cruz. Mirar más el sacrificio de Cristo. Por amor. A nosotros. Y decir, Mirar más comprometido. Si hoy, te das cuenta que esto se está pasando. No te animás a cuidarte la por Dios. Te invito. Te animo. A que dejes lo que tengas que dejar. Que lo hagas del corazón. Sin falsedades. Y que decías completamente. Vivir. Para él. ¡Gracias! Esos momentos que me desvíen Se quiero cambiar lo que en mi vez Queda cansado en tu lucha Con tu presencia quiero descansar Poderoso regrese No importa lo que fue nuestra O cuando no se mueven los ojos frente a mí O cuando no se hagan más la basura O cuando no hay respuesta que quiero por ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Esos momentos que me desvíen El día de cada uno no ve Que todo se me pueda ir a esperar Quiero confortar en nada más O cuando no se mueven los ojos frente a mí O cuando no se hagan más la basura O cuando no hay respuesta que quiero por ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré, confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sustentará Eres mi fundamento, mi rogante me gusta En la zona más alta En la zona más alta Tus brazos que vienen En la zona más alta Tus brazos que vienen Señor que me vienen Y sonido de la libertad De mi vida por ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Jesús, confiaré en ti ¡Suscríbete al canal! Y para comenzar me quiero contar una pequeña historia, de un hombre muy reconocido en la historia argentina, un médico llamado René Favaloro, una persona mundialmente conocida por ser el creador del Bypass, un instrumento de la medicina bastante importante ya que salvó a millones de vidas. Favaloro era una persona muy vinculada con la sociedad, como médico, escribió libros acerca de la medicina, comenzó una fundación que llevaba su nombre y hasta condujo programas de televisión dedicados a la medicina. Él era una persona que amaba mucho a las otras personas y a la gente, realmente amaba lo que hacía, su profesión. Pero cuando llegó la crisis que hubo en el año 2000, la fundación de Favaloro tuvo una deuda económica bastante grande y él le pidió ayuda a sus amigos políticos, a los que estaban en el gobierno, a sus amigos. El problema fue que él no recibió respuestas de parte de ninguno de ellos, que él buscó ayuda por todos lados y no recibió esa ayuda. Y él, ante esta situación, se sintió que la sociedad que él tanto le había ayudado le dio la espalda, se sintió defraudado, se sintió solo y tomó la triste decisión de quitarse la vida. Favaloro, a pesar de su familia, a pesar de sus amigos, a pesar de su fama enorme que tenía por ser un gran médico, se sintió solo. Pero nosotros, contrariamente a todo esto, nosotros como hijos de Dios, a pesar de que pasemos por circunstancias difíciles, a pesar de que nos llegamos a sentir solos, tenemos el privilegio de poder experimentar en nuestras vidas la compañía de Dios. Y esto es lo que Dios enseña en su palabra. Me gustaría invitarles a que lea Isaías 41 y ese. Y mientras nos buscan en sus Biblias, quiero contarles que en tiempos de Isaías, eran tiempos que había muchos motivos visibles que causaban muchos de los hombres. El pueblo de Israel, el pueblo del norte, que era Israel, había sido eliminado por el poderío del Inmitar Asirio. Y el pueblo del sur, que era Judá, parecía no haber existido mucho tiempo más. El pueblo estaba desesperado, necesitaba con urgencia un mensaje de esperanza. Y Dios procuró esto por medio de su profeta Isaías. Y dijo, El tema central de esta predicación en esta manera es la compañía de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Yo realmente deseo que cada uno de ustedes se vaya grabado en su corazón con la necesidad, que sepan cuál es la necesidad enorme que tenemos cada uno de nosotros de buscar a Dios siempre. Y a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando, de los problemas que tengamos, buscar a Dios la solución. Y tal vez te estés preguntando, ¿por qué debo buscar a Dios la solución? Yo te quiero dejar cuatro razones de por qué tenemos que buscar a Dios, que salen justamente a las de este versículo. La primera razón de por qué debemos buscar a Dios es porque Dios va a estar contigo. Al comenzar el versículo dice, no tema, porque yo estoy contigo. Realmente es muy bueno saber que Dios siempre está pensando en nosotros, aunque nosotros no siempre estemos pensando en Él. La palabra temor aquí es traducida del original charé, que puede significar como miedo de espanto, algo que asusta realmente mucho. Y nosotros muchas veces sentimos ese miedo, porque nos llegamos a sentir solos, no sabemos qué pasa. Entonces nos desarramos nosotros mismos y pensamos qué será de nuestro futuro, qué será de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro estudio, de nuestro trabajo. Pero Dios nos dice en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Dios promete estar con nosotros. Y por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo era chico y tenía que cruzar una avenida bastante peligrosa, yo realmente tenía mucho miedo de cruzarme y pasear. Pero estaba seguro, porque siempre de mi lado estaban algunos de mis padres o algunos de mis hermanos mayores, sosteniéndome de mi mano y acompañándome para que no me pase nada de cesar. Y es lo mismo con Dios. Nosotros podemos estar atravesando difíciles etapas de nuestra vida, pero Dios nos dice que Él está con nosotros, ayudándonos, y tenemos que confiar que no nos va a pasar nada. Como dijo el salmista en el salmo 23.4, Aunque ande en valles, sombra y muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Dios nos dice en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Y este es el desafío de este punto. No temas. La segunda razón de por qué debemos buscar a Dios, es porque Dios te va a dar la fuerza para vivir cada día. Continuando el reciclo, dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora, la palabra desmayor, aquí en el original, es la palabra yaa, que significa quedarse pasmado o asombrado. Y para explicar mejor esta palabra, es como cuando, por ejemplo, nosotros nos sentimos bien con lo que nos pasa a nosotros, creemos que estamos a nivel de Dios o más. Entonces, cuando pasa algo, cuando Dios pasa algo en nuestra vida que nosotros no esperamos, nos sentimos derrotados, nos sentimos decepcionados. Y ahí viene la idea de la palabra del mayar. Pero el verdadero problema está dentro de nosotros, con nuestra falta de fe. Creemos que Dios está lejos, entonces nos desanimamos. Dejamos de querer venir a la iglesia, dejamos de querer leer la Biblia. No queremos venir más a la iglesia. Y es por lo que pasa, porque creemos que todo lo que está pasando, cuando nos pasa algo malo, algo que no esperamos, creemos que Dios está haciendo las cosas malas. Pero no es así. Por ejemplo, en Job 1.21, cuando Job no le salieron las cosas como él pensaba, no se desanimó. Sino que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él entendía que las cosas que tenía se las había dado a Dios. Entonces tenía el derecho de perfectárselas. Y tenía que confiar en Dios que así como él se las vio, y como se las quitó, puede volverse de dar. Tiene que confiar en Dios. Dios lo estaba probando. Y nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos prueba y nosotros tenemos que estar confiados de que nos guarda la ayuda que necesitamos. Pero continuando el versículo dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que es tu esfuerzo. Ahora, la palabra esfuerzo es la palabra maxi en el ordinario. Significa afirmar, alentar o animar. Y eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno, uno de sus hijos, siempre que lo busquen. Dios nos afirma, Dios nos alienta, Dios nos anima a vivir para él, a acercarnos más a él. Y la verdad, el mundo es un campo de batalla. Pero es un campo donde hay muchas exceunas que nos oprimen. Enfermedades que nos debilitan, dolor físico y emocional, necesidades espirituales, materiales o económicas. Pero la Biblia nos dice en Isaías 40, 30, 31, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. No pueden inflaquear ni caer. Pero los que esperan a que va, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las aiglas. Correrán y no se canserán. Caminarán y no se fatigarán. Dios nos dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que es tu esfuerzo. Dios nos dice que tenemos que confiar en Él. Él nos va a dar más fuerzas para vivir cada día. Y este es el desafío en este punto. No desmayes. Y no te olvides. Buscad Dios. Su compañía siempre está con vos. Siempre va a estar con vos. Y primero dijimos, no temas, porque Dios va a estar contigo. Buscad Dios porque Él va a estar contigo. En segundo lugar, porque Él te va a dar más fuerzas para vivir cada día. Y en tercer lugar, es porque Dios siempre nos va a ayudar. Continuando en los círculos, dice siempre te ayudaré. Y acá la palabra ayudaré en el original es la palabra azar. Su significado primario es rodear, proteger, circundar. Y esto también es parte de lo que Dios promete a las personas que le buscan. Ser protegido. Ayudado por Dios. Realmente sería hermoso sentir eso. Y por eso hay que buscarlo. Y esta verdad también la podemos encontrar en Juan 10, 27 y 29, cuando Jesús dijo, Mis ovejas son mi voz y yo las conozco y me sigan. Y yo les doy vida eterna y no aparecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora, imagínense, nosotros estamos en la mano de Cristo. Él nos protege. Él nos dice, yo les doy vida eterna y no aparecerán jamás. Nosotros vamos a estar confiados que estamos en la mano de Cristo y que nada nos va a pasar. Pero nos queda ahí. Dice mi Padre que me la dio y que es mayor que todos y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros estamos en la mano de Cristo y la mano de Cristo está en la mano de Dios. Nosotros podemos estar más que seguros de que no nos va a pasar nada. Y el versículo dice, siempre te ayudaré. Y es necesario resaltar la palabra siempre. Dios nos dice, siempre te ayudaré. Dios nos acompaña siempre a cada uno de nosotros. Nos da la fuerza para vivir cada día. Él nos da la ayuda que necesitamos siempre. Y esto no significa que eso nos va a ayudar hoy o mañana. Sino que lo hará en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y por ejemplo, estaba pensando, yo estaba hablando con un hermano de él, acerca de un ministerio de ayuda que estaban los martes a la noche, que consiste en que tres hermanos de acá a la iglesia van a la cerca de la estación de Morón y reparten alimentos a los que están ahí y viven en la calle. Y ellos lo hacen cada semana, cada martes, no importa que sea donde llueva, frío, no importa, siempre están ahí. Y ellos, hombres, mujeres y niños, seguramente cada martes esperan la ayuda de estos hermanos que tanto vienen cada martes. Ellos esperan la ayuda. Y ellos están ahí. ¿Y cómo ellos, siendo hombres, como todos nosotros, siendo personas imperfectas, pueden ir y lo hacen? ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Si Dios es perfecto. Dios nos dice que siempre nos va a ayudar. Tenemos que confiar que Dios siempre lo va a hacer. No podemos dudar. En el Salmo 40, 17, dice, aunque ofrecido y yo, innecesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Y dentro de esta gran verdad, que Dios nos va a ayudar, tenemos otro desafío. Dios nos dice, no te preocupes. Ocupate, pero no te preocupes. Y no te olvides, buscá a Dios cada día, porque Dios está con nosotros. Dios nos da la fuerza para vivir cada día y Dios nos ayuda. Y en cuarto lugar, es, Dios siempre nos sustentará. Continuando el versículo, dice, siempre te sustentaré. Y la palabra sustentar, en el original, es la palabra tamana, que significa sostener, mantenerse apegado, seguir de cerca. Y esta es otra gran obra que hace Dios a la persona que le busca. Nosotros, cuando estamos en medio de dificultades, es muy difícil que nosotros le deseamos el control a Dios. Y es entonces cuando empezamos a odarnos. Nosotros nos vamos a pensar, ¿qué es lo que hicimos? Si lo que hicimos estaba bien. ¿Por qué venía todo bien y de pronto nos pasa algo así, algo difícil? Pero, es bueno que sepamos, que cuando Dios permite que nuestro mundo se derrumbe, es porque Él está preparando algo nuevo en nosotros. Él quiere que reconozcamos cada uno de nosotros que dependemos de Él. Tenemos que aprender a decir que Dios es nuestro sustento. Es bueno de un mundo de Él, para todo. Y el desafío de este punto es, no dejas de confiar. Dios nos dice, siempre te sustentaré. Y para concluir, al finalizar el versículo dice, con la diestra de mi justicia. Y en otras versiones, como por ejemplo, Dios habla hoy, dice, con mi mano victoriosa. Y yo estaba pensando, ¿qué puedo decir para con este tema, con mi mano victoriosa? Y yo estaba viendo que al hablar de toda la Biblia, muchos personajes bíblicos, si lo lees, todas las cosas que hicieron, David, Moisés, los más conocidos, todos, pudieron experimentar las manos de Dios en su vida. Realmente, David fue un ejemplo enorme. Pero, como el pecado que todos conocemos que comitió con Bethsaé, él se alejó de Dios, no lo buscó. Si leen en el 2 Samuel 12, dicen que él, en vez de ir a la guerra, en tiempos en que los reyes iban a la guerra, se quedó, y no obtuvo en poco la palabra de Dios. Él venía bien, venía muy bien. Realmente se veía en él, como la mano de Dios lo ayudaba. Pero él se alejó, y pecó contra Dios. Y las consecuencias fueron terribles. Si uno lee, se da cuenta de las cosas que pasaron, que fueron realmente muy feas. Y esto es lo que, para cumplir lo que voy a decir esto. Nosotros podemos buscar a Dios, podemos sentirnos bien, podemos ver que Dios nos ayuda, que nos sustenta. Pero va a haber momentos en que, capaz vamos a pasar por pruebas, pasar por dificultades, nos vamos a llegar a sentir solos, y vamos a buscar la ayuda de muchas personas, amigos, conocidos, quien sea, y no vamos a obtener respuestas. Pero nosotros podemos estar confiados de que Dios nos va a ayudar. Él está con nosotros. A pesar de que realmente pasemos por circunstancias difíciles, Dios nos va a ayudar. Él promete eso en su palabra, y Dios cumplió todas sus promesas. Nosotros tenemos que estar confiados de que Dios siempre va a estar con nosotros, nos va a dar las fuerzas para ver cada día, nos va a ayudar, y siempre nos va a sustentar. No vamos a dudar jamás. Y esto es todo el mensaje que le quería compartir. Realmente, yo soy cristiano desde el año 2014, ya eres cuarto de año, y a lo largo de todo este tiempo, yo realmente estoy seguro de que lo mejor que puedo hacer, y lo que pude hacer, fue entregarle a Dios mi vida. Yo, al pensar, bueno, cuando tenía que hacer un mensaje para jóvenes involucrados, pensaba, ¿qué puedo hacerle? ¿qué puedo darle? Me di cuenta que yo muchas veces me llegué a sentir solo. Intenté buscar ayuda, y no la conseguía. Pero un día, leyendo la Biblia, pude entender que Dios está conmigo, que estaba equivocado. Que a pesar de que yo me sentía solo, no lo estaba, sino que Dios estaba conmigo. Él me ayudaba, pero yo no me daba cuenta. Y esto es lo que quiero decir. Realmente, buscar a Dios es lo mejor que pueden hacer, cada uno de ustedes. Realmente, es lo mejor. Y esto es todo lo que quiero hacer. Muchas gracias. Buenos días, buenos días, y feliz día para todas las mamás que están presentes acá. Es para mí un honor, un gusto, estar con todos ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer un pasaje que andó en mi vida por completo. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le puse el mensaje de esta mañana como título, Su amor me alcanzó. antes de esto, quiero contarte una ilustración que te va a ayudar a, como decirlo, a interpretar el mensaje que te voy a estar contando. Es la historia de un joven huérfano que vivía en una casa. Un día, tenía tanta hambre que fue a una iglesia cristiana que estaba cerca de la casa. Llega, toca la puerta y sale un miembro de la iglesia. Le dice, buen día, joven, ¿qué ando buscando? No, yo vengo por algo de comida, algo de pan, le dice. Y el miembro le responde, está bien, no pasa nada, ande acá a la vuelta que hay una puerta azul, le dice. Y el joven con gusto fue, tocó la puerta y salió una señora. Le dice, buen día, joven, ¿qué ando buscando? Yo vengo por 4, 3, 16, le dice el chico. Le dice, dale, pasa esa. Y lo manda a un baño a asearse. Luego de todo esto, ya cambiado, se quería ir el chico, porque estaba medio como asustado, no conocía a nadie. Viene otro señor y le dice, joven, ¿usted qué vino a buscar acá? Yo vine por Juan 3, 16, le dice, ah, sí, sí, vení, vení. Y lo manda un comedor lleno de mesas con comida, hasta no comer más. Comió, un montón. Luego de esto, ya lleno el chico, otra vez se quería ir. Y viene otro hombre y le dice, joven, ¿usted qué hizo? ¿Qué vino a hacer acá? No, vine por Juan 3, 16, y ¿tenés una casa? Le dice el hombre. No, yo soy huérfano y vivo en una plaza, le dice. Y dice, ah, no, quedate a dormir acá esta noche. Y lo mandó un cuarto también lleno de camas, también lleno de chicos. Y él nunca había dormido con una fazada ni nada. Y durmió recalentito esa noche. Al otro día, se levantó para desayunar y se fue a un comedor. Se sentó para que le sirvan el desayuno y vino una señora y le pregunta, joven, ¿usted para qué dice? Joven, ¿qué dice para usted? Juan 3, 16. Y el chico con gusto le responde, yo no sé lo que dice Juan 3, 16, pero para mí Juan 3, 16 es una puerta, es limpieza, es amor y es alimento. Así, como el joven comprendía el amor con hechos de Juan 3, 16, déjame contarte cómo Dios me alcanzó mostrando su amor. Romano 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Sí, Dios nos ama y somos muy importantes para Él. ¿Por qué somos importantes para Él? Porque desea tener una relación con nosotros, como dice en 1 Juan 4, 16. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Dios tiene un deseo profundo de tener una relación con cada uno de nosotros. Así también desea redimirnos, como dice en Gámatas 3, 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Dios vio que necesitaba enviar a su Hijo para poder salvarnos, para poder redimirnos de la maldición de la ley también. Nosotros no podríamos redimirnos a nosotros mismos porque teníamos una condenación. No solo desea redimirnos y nos mostró su amor, sino que también nos mostró nuestra condición, como decía en Romano 5, 8. En que siendo aún pecadores y nos demostró que todos somos pecadores, como dice en el 3, 6, 7, 20. No hay hombre justo en la tierra, queda el bien y nunca pegue. En otras palabras, no solo nos demostró nuestra condición, sino también nos demostró que todos estábamos perdidos, como dice en Romano 7, 3. porque la paga del pecado es muerte. Sí, mis pecados merecen la muerte y nada puedo hacer yo para salvarme. La obra no me salva, como dice en Efesios 2, 9. No por obra para que nadie se gloríe. Está bien, las obras le agradan a Dios, pero eso no te va a salvar. La religión tampoco te va a salvar. Como dice en Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse ante el mundo sin mancha. La obra no me salva, la religión no me salva, la filosofía tampoco, como dice en Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que yo pienso, lo que vos pensás, no te va a salvar. Como te decía, la obra, la religión, la filosofía, el purgatorio tampoco te salva, como dice en Hebreos 9, 27. Dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las cosas se arreglarán acá en esta vida, no tenés una segunda oportunidad. Morís y después de esto viene el juicio. Cuatro cosas que no salvan. La obra, la religión, la filosofía y el purgatorio. Y el purgatorio Y ahí me di cuenta que yo que nada puedo hacer para salvarme. En Romanos 5, 8 también dice Cristo murió por nosotros. Sí, me mostró el camino de salvación y así me mostró el amor más grande. como dice en 1 Juan 3, 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entregó a su Hijo pero también puso su vida para salvarme. Como dice en 1 Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. entregó a su Hijo puso su vida para salvarme y lo entregó para darme vida. Como dice en 1 Juan 3, 16. ¿Quién se lo sabe? ¿Ahí? Entregó a su Hijo puso su vida para salvarme pero también lo entregó para darme vida. Y ahí me mostró el amor más completo. Como dice en Romanos 5, 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él seremos salvos de la ira. Me justificó con su sangre como dice en Apocalipsis 1, 5. El que nos amó y nos limpió de nuestro pecado con su sangre al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Me mostró el amor más completo me justificó con su sangre pero me salvó de su ira porque yo creí en Él como dice en Juan 5, 24. De cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida y me dio vida eterna. Dejame contarte cómo Cristo llegó a mi vida cómo lo conocí no sé si sabrá una historia pero yo a mediados de febrero enero tuve una operación en la pierna y tuve al punto de que me pudieron llegar a sacar la pierna fue una infección que se llenó de todo de puz y bueno pasa la operación todo todo bien después de eso mi tío Gastón me llama y me dice Paco quiero invitarte al cambiamento de palabra de vida me dice y yo dale si me recupero bien pues pasó el tiempo y fui ese lunes que llego a monte yo fui con como un cargo con un peso adentro mía yo siempre me como eso puede ser desenvolver solo y mi mamá siempre salió adelante sola con mi hermanito de 6 años y yo yo siempre la ayudo cuando ella se va a trabajar cocino limpio la boca y a monte fui con ese peso en mi corazón de ser como un papá entre comillas y de cuidar a un nene de 6 años y ese lunes que yo llego a monte me acuerdo me acuerdo que predicó José Jordán y predicó el evangelio había hablado de que todos éramos pecadores y ahí me tocó y había dicho si hoy querés aceptar a Cristo en esta mañana pasa con el que está a tu izquierda si no querés pasar solo yo me acuerdo que había pasado cuando en casa después de eso me llevaron al gimnasio y un consejero Alan me predicó me dijo vos alguna vez aceptaste le digo no me dice sabes que te vas al infierno y te vas al infierno ¿no? digo sí y me dice bueno si querés aceptarlo orá conmigo y ahí oramos y acepté a Cristo en el corazón pero con lo que venimos a hacer esta mañana no queremos que vengan a ver lo que hacemos pero no solo ver eso y ya está o las decoraciones o ay que linda iglesia no nuestro propósito es que si vos en esta mañana viniste sin Cristo en el corazón queremos que te vayas con Cristo en el corazón si necesitas de su ayuda le voy a pedir yo al pastor Iván si puedo orar por favor querido padre te pido esta mañana por las personas que todavía no tienen a Jesús en su corazón sabemos Señor que es lo más importante por eso tú has enviado a tu hijo a lo más preciado Señor a morir por cada uno de nosotros Señor y el resucitó al tercer día y hoy es el camino para llegar a ti Señor tú conoces bien cada corazón de los que estamos aquí presentes y te pido por por esas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón Señor para que le ayudes a que hoy Señor sea bendita de salud Muchísimas gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana te agradecemos un montón por la vida de cada joven y también por aquellos que no han participado pero también Señor están sirviendo ustedes y están creciendo de él muchísimas gracias Señor te damos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén Gracias Aplausos